Cien mil policías Cien mil policías Deciden la buscan a Lola Con heridas y su padre Lola, no vuelvas a casa Lola, por favor no vuelvas a casa Salvajes travestis Salvajes travestis de un downtown Descubren a Lola Le ofrecen refugio y protección Lola, no vuelvas a casa Lola, por favor 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 no vuelvas a casa Ustedes saben que esta canción fue escrita Cuando yo me enteré allá por hace 10 años atrás El abuso, la violación de una menor de 15 años que se llamaba Lola Hay cada vez más abuso y más violación O sea, en vez de ir para adelante parece que vamos para el orto Así que, un padre violento no tiene perdón Un padre violento que golpea, que se abusa de un menor O hasta un cura, cualquiera Es un reverendo hijo de puta Lola, por favor no vuelvas a casa 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 Gracias por ver el video.